2 por 2, 20, 20 por 20, 40, 40 por 50 Ey Larín, anda a callar los locos que están haciendo mucha bulla y me desconcentran Va, está bien ¿Y qué hiciste para callarlos? Ah, lo que hice fue que saqué unos cuadernos y unos lapiceros y los puse a dibujar Buenísimo Mucho, mucho más tarde ¡Venga, monja! Ay, mi amor Ey Larín, los locos están haciendo bulla de regreso Anda a ver qué te inventas para callarlos otra vez Va, está bien ¡Listo, mi sargento! Y esta vez que hiciste para callarlos, les pusiste otra tarea Ah, lo que hice fue que abrí la puerta y los mandé al recreo ¡Salgan al recreo! ¿Cómo?